Salmo 5 Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni de influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gánster. No existe sinceridad en sus discursos, ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz, y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales, y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas enocientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándum, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices. Lo rodeas con tu amor, como con tánker blindado.